Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos días, este acompaña Seth Kaplan. Los peajes de autopista no cobrados el año pasado subieron a 155 millones de dólares. Ahora un senador estatal está impulsando por un proyecto de ley para recaudar ese dinero. De los 200 millones de conductores que viajaron en la autopista el año pasado, 14 millones. Aproximadamente entre 6 y 8 por ciento no pagó sus peajes. El senador Marty Flynn está preparando un proyecto de ley para cambiar eso. Requiere que cualquier persona que registre un vehículo en Pensilvania haya pagado todos sus peajes de Turnpike. En una declaración, la comisión dijo que, en parte, entre comillas, agradece la consideración de la Asamblea General en este proyecto de ley que ayudaría a comenzar los esfuerzos de colección más temprano que tarde. El único obstáculo, la legislación no se aplica a quienes viven fuera del estado. Más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Un proyecto en la Asamblea General de Pensilvania está tratando de prevenir liberaciones de globos. Los patrocinadores del proyecto de ley dicen que soltar globos es dejar basura y que los animales, especialmente los animales marinos, a menudo se lesionan o mueren después de enredarse en las cuerdas o comer globos. El proyecto está apoyado por grupos como el Centro de Vida Silvestre de Raven Ridge y el Zoológico de Philadelphia. El FIA más noticias y su producción es el programa más preciso a continuación. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona asistencia a COVID culturalmente sensible, todo en español. L-H-A-C-C está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Un ex empleado de la ciudad de Harrisburg está demandando a la ciudad y a su alcalde, Wanda Williams, ex director de obras públicas, Nate Spriggs, reclama que el alcalde Williams lo presionó para dar un trato favorable a sus familiares y reclama que fue despedido después de negarse a hacerlo. Un portavoz dice que el alcalde espera presentar su defensa en la Corte Supre. El tiempo local más preciso, hoy 74, esta noche 50, mañana tan solo 64. Y con eso, lo dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día, en ABC27.com a las 11 de la mañana cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan, hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. La población hispana de los Estados Unidos alcanza el 62.1 millones en el año 2020. Es el 19% de todos. También es uno de los grupos de más rápido crecimiento, el 5% de la población de los Estados Unidos. La población hispana ha crecido más de seis veces. ABC27 celebra el mes de la herencia hispana y nos da orgullo apoyar a las comunidades hispanas locales de Pensilvania Central.